En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siguiendo el curso de Mariología, que estoy ofreciendo en la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás de Colombia, en esta oportunidad quiero compartir un hermoso tema. Algunas declaraciones, afirmaciones, expresiones de afecto y de devoción de muchos santos con respecto a la Santísima Virgen. Yo quisiera hacer una pequeña introducción. ¿Por qué este tema? Es lo primero que hay que comentar en la introducción. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la complementariedad entre lo afectivo y lo intelectual. Y en tercer lugar, vamos a ver por qué es tan importante el testimonio de los santos. ¿Por qué este tema? Hemos visto a lo largo de nuestro tema de Mariología, a lo largo de nuestro curso, cómo en esta área de la teología se cumple muy particularmente aquello que dice el Evangelio de Juan. El Espíritu Santo va guiando a la Iglesia, va guiando al pueblo de Dios hacia la verdad completa. Podemos decir que la Iglesia ha aprendido poco a poco a escuchar y a recibir con mayor plenitud el Evangelio. Por la misma razón, ha tenido que ir acostumbrando sus ojos poco a poco al esplendor de la santidad y de la perfección de gracia que hay en María. Lo mismo que cuando una persona sale de una habitación oscura a la calle donde brilla el sol con toda su fuerza, y entonces no puede ver con claridad desde el primer momento, sino que necesita que sus ojos paulatinamente se adapten, así también la Iglesia ha ido descubriendo y tendrá que seguir descubriendo el misterio de la gracia divina. Porque en nuestra teología católica, la gracia no es una declaración extrínseca que se queda simplemente en afirmar como si no hubiera pasado nada. Todos esos pecados que ustedes han cometido, como si nada hubiera sucedido. Esa no es la obra de la gracia. La gracia, verdadera acción del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras relaciones interpersonales, en las instituciones propias de la Iglesia y de la sociedad, la gracia todavía no sabemos hasta dónde llega. Se dice que la parte menos conocida del planeta Tierra es el lecho de los océanos. Tenemos mapas más claros de algunas partes del cielo que lo que sabemos de algunas partes del océano. La profundidad, la presión a la que se encuentran esas zonas de la Tierra, hace realmente muy difícil la exploración. Algo parecido hay que decir con respecto a la gracia. Hay una enorme profundidad. Toma tiempo llegar a comprender lo que significa una expresión como Madre de Dios. Toma tiempo llegar a comprender lo que significa aquello que está en el cántico de la Virgen. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Toma tiempo llegar a comprender cuál es la relación íntima entre esta mujer, que por supuesto es miembro de la Iglesia, pero que también es modelo para toda la Iglesia. Y como toma tiempo, por eso hay un desarrollo orgánico en toda la teología, pero repito, eso se nota en buena parte en la Mariología. Es evidente que si el proceso toma siglos, conviene tomar testimonios de distintos momentos de la historia de la Iglesia para ver qué se ha ido encontrando, es decir, cómo el Espíritu ha ido guiando, ha ido mostrando procesualmente qué es lo que queremos decir con cada afirmación tomada finalmente de la Escritura. Esto, en cuanto a la primera pregunta, ¿por qué es importante el testimonio de los santos? Respuesta, porque particularmente en la Mariología hay un desarrollo que se va dando a lo largo de los siglos y los santos son testigos privilegiados de ese desarrollo. Vamos a la segunda pregunta. La complementariedad entre lo intelectual y lo afectivo. Para muchas personas, el terreno de lo intelectual, es decir, de lo que puede ser demostrado, arguido racionalmente, es el terreno sólido. Por otra parte, lo afectivo y por tanto lo devocional sería algo así como la subjetividad, la entrada de la subjetividad. Y en términos de subjetividad, quizás lo único que se puede exigir es que cada quien respete el mundo interior del otro. Entonces, para muchas personas, la Mariología, toda ella, no tiene seriedad. Decía uno de mis profesores, Si ha sido escrito con el corazón, quiere decir que está lleno de suspiros, buenas intenciones, deseos, adjetivos hiperbólicos, pero nada realmente consistente puede aparecer ahí. Cuando nosotros hacemos esa clase de afirmaciones, creo que estamos olvidando el corazón mismo del anuncio cristiano. ¿Qué es lo que hay en el fondo mismo de la revelación? ¿No es aquella frase, Dios es amor? Y en el corazón mismo de la soteriología, en el corazón mismo del anuncio de la salvación, ¿Cuál es el versículo que podríamos considerar central? ¿No será tal vez aquel que dice, ¿Tanto amó Dios al mundo? Y cuando se trata de la vida cristiana, ¿Será que le vamos a quitar importancia a lo que dice el apóstol San Pablo al final del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios? Ahora quedan tres, el capítulo 13, perdón, Ahora quedan tres, la fe, la esperanza y la caridad. La más importante es la caridad. ¿No será entonces que la base central de la vida cristiana está precisamente en el amor? Por supuesto, no debemos reducir el amor a suspiros, emociones y sentimientos, Pero tampoco vamos a crear una versión aséptica y destilada del amor que no tendría nada de emoción, nada de sentimiento, simplemente para dar gusto a los que creen que cuanto más se parezcan las ciencias humanas a las ciencias naturales, mayor consistencia y mayores esperanzas de aceptación tienen. No, no debemos caer en esa tentación. El amor, el amor que nos conmueve, el amor que nos transforma, el amor que nos lleva a pensar de otra manera, es absolutamente esencial en la vida cristiana. Precisamente porque hemos sido amados y precisamente porque la inundación del amor llegó a nuestras vidas, precisamente por eso hemos llegado a pensar de otra manera. No se nos olvide que el pensamiento no es una operación aislada dentro de la vida humana. Nuestra manera de pensar está también determinada por el ambiente en el que estamos, incluso en las vidas de los filósofos, que se supone que serían paradigmas de racionalidad y casi digo de racionalismo, en las vidas de los filósofos se han hecho estudios bien interesantes sobre cómo su vida familiar, emocional y afectiva ha impactado profundamente su modo de razonar y su manera de escribir. Uno no puede separar a Arthur Schopenhauer de sus propias crisis, de sus propios rechazos, de su misoginia, de su continuo conflicto con su propia madre. Uno no puede separar a Federico Nietzsche, no puede separarlo de los conflictos afectivos, las frustraciones, las sensaciones de impotencia, su lucha constante contra el sistema académico. No será entonces que mucho de lo que juzgamos como brillante rebeldía en un autor como Nietzsche o como Schopenhauer es apenas el reflejo destilado supuestamente, racionalizado supuestamente, de crisis que en el fondo son emocionales. Pues si el ser humano tiene esta estructura y si el ser humano tiene dentro de sí esa unidad psicosomática, esa unidad entre lo intelectual y lo afectivo, lo sensato no es cancelar toda una inmensa parcela de nuestro ser. Lo sensato no es cancelar la afectividad, lo sensato es encontrar en ella cómo nosotros, a partir de lo que sentimos y vivimos y amamos, llegamos a pensar. También es cierto, las luces, claridades y pensamientos que llegan a nuestra mente también nos abren caminos para el amor. Eso es parte de la unidad humana. Así que con el debido respeto a todos, yo reivindico el derecho a hablar con seriedad, con profundidad, con respeto de todo aquello que implica nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestras emociones y eso, por supuesto, que brilla enormemente en la Mariología. El tercer y último punto en esta introducción es, ¿por qué nos acercamos exactamente a los santos? ¿Qué hay de particular en ellos? ¿Por qué nos llaman la atención, por lo menos en este punto de nuestro curso? La respuesta proviene de la esencia misma de la evangelización. La verdad es que ser evangelizado no es acoger simplemente unas ideas, es acoger la persona, la gracia, el señorío, el poder, la salvación, la vida nueva, el espíritu que nos trae Jesucristo. Y por supuesto, si la evangelización implica la comunicación de toda esa riqueza, que no es solamente una idea, sino que es una corriente de vida, pues inmediatamente nos damos cuenta que hay algunos cristianos que han acogido con mayor generosidad, con mayor profundidad y por lo tanto con mayores implicaciones esa corriente de gracia. Si yo tomo, por ejemplo, a un gran matemático, a un gran pintor y me doy cuenta que ha formado escuela, para saber cuáles son las características de esa escuela pictórica o de esa escuela de pensamiento filosófico o de esa escuela en el estudio de la matemática, pues yo buscaré los mejores discípulos, los que seguramente captaron con mayor profundidad y por decirlo de alguna manera vivieron con mayor intensidad las implicaciones de lo que les dio el maestro. Eso es lo mismo que sucede en la iglesia. Para conocer lo que significa el mensaje cristiano, ir donde los mediocres parece que no es buena idea. De hecho, nuestra mediocridad, por ejemplo, la que tú puedas tener, la que yo pueda tener, nuestra mediocridad, se puede comparar con el ruido. Si el Evangelio es como una hermosa melodía, podemos decir que nuestros pecados, sobre todo si son graves y si son continuos, nuestros pecados consentidos y repetidos son una especie de ruido, una especie de interferencia que empobrece, oscurece, hace difícil de discernir el mensaje evangélico. Yo creo que hay un ejemplo interesante que podemos tomar de la historia de la conquista, la colonia y la evangelización en nuestra América. se sabe que muchos de los conquistadores en particular eran gente bastante piadosa y gente que plantaba la cruz y gente que hacía sus oraciones y que reclamaba estas tierras para los catoliquísimos reyes de España. Pero cuando esos conquistadores junto a todas estas muestras a veces ostentosas de fe católica están al mismo tiempo manifestando codicia, crueldad, envidia, opresión, pues, ¿en dónde queda lo cristiano? Hay una anécdota muy triste de aquella época, no digo que todos los españoles fueran así, pero hay una anécdota muy triste. Algún misionero trataba de convencer, de llevar el mensaje del Evangelio a los indígenas y uno de ellos le dice muy resueltamente yo no quiero ir al cielo, yo quiero ir al infierno, dice. Espantado el misionero le pregunta ¿por qué? Y el indígena responde porque si en el cielo van a estar esos que vinieron con usted, yo no quiero estar en ese cielo, prefiero irme al infierno. Es evidente que hubo cosas muy buenas, otra vez lo subrayo, pero también es evidente que la confusión, el revuelto, esa espantosa mixtura que hacemos entre nuestra fe católica y nuestros muchos antitestimonios se convierten en un ruido que impide reconocer la pureza del mensaje. Cuando en cambio llegamos a un santo Toribio de Mogrovejo, cuando llegamos a una Santa Mariana de Jesús Paredes, cuando llegamos a un San Martín de Porres, a un San Pedro Claver, a un San Ezequiel Moreno, en distintas épocas y en distintos lugares, cada uno de estos santos y santas han sido como versiones particularmente diáfanas, versiones particularmente claras del Evangelio. Por eso, no sólo para este tema de Mariología, sino para muchos otros temas, conviene acercarse a qué es lo que pensaron, qué es lo que escribieron, qué es lo que sintieron los santos. Y ahí termina nuestra introducción. Ahora examinemos algunas frases, yo tengo aquí textos benditos, textos preciosos, que nos cuentan sobre lo que han dicho los santos. Vamos a recorrer a modo de antología algunos de estos pasajes con breves comentarios y después haremos una pequeña conclusión tratando de sacar elementos comunes que sirvan para nuestro curso de Mariología, pero sobre todo que sirvan para nuestra vida cristiana. Es el propósito principal. Esto que voy a compartir en este momento está tomado de una página muy conocida, página de internet, de catholic.net. Cinco lecciones de los santos sobre la Virgen María. Primera, su figura de madre en los momentos de angustia. San Bernardo decía que cuando las tentaciones pongan en peligro tu salvación y la tristeza te quite las fuerzas y los deseos de seguir trabajando por conseguir la santidad, y aquí viene la cita del santo, acuérdate de María y llámala en tu ayuda. Llámala insistentemente como el niño aterrorizado pide ayuda a su madre y ella que es causa de nuestra alegría correrá a ayudarte. Te desafío a que hagas la prueba. No te fallará ni una sola vez. Esta es la experiencia que Bernardo tiene y la que quiere inculcarnos. María madre en los momentos de angustia. De él también es este otro pensamiento. En los momentos de angustia si te turba la memoria de la enormidad de tus faltas, de la fealdad de tu conciencia y comienzas a sumergirte en la tristeza, en la desesperación, piensa en María, invoca a María. Pecador quienquiera que seas, vete a María y te salvará porque es imposible que se condena el devoto de María que le sirve e implora su socorro. Quiero destacar en esta experiencia de Bernardo, el gran doctor de Claraval, la importancia que le da a ser rescatados de la tristeza. No parece otra cosa sino que para este santo la tristeza misma es un terrible pecado y no lo dice así exactamente pero conocemos por otros textos de él y textos de otros autores que aunque la tristeza no sea pecado que lo puede ser por lo menos es una preparación próxima de extremo peligro para el pecado. Efectivamente el alma triste siendo esta una condición antinatural una condición opuesta a lo que reclama el corazón humano muy pronto buscará algún tipo de refrigerio algún tipo de descanso o consuelo y eso hace terriblemente frágil grandemente vulnerable al alma del que se deja entristecer porque es ahí donde las seducciones del demonio y del mundo y de la carne adquieren mayor fuerza cuando cometemos el error de dejarnos llevar por la tristeza entonces primer pensamiento María madre en los momentos de angustia y atención a esa palabra tristeza observa seguro que lo notaste observa como Bernardo así como de pasada le da un hermoso nombre a María causa causa de nuestra alegría lo es literalmente por ser madre de Cristo de quien recibimos toda salvación pero en este caso particular también es causa que nos rescata de las terribles cadenas las pegajosas cadenas de la tristeza segundo punto María nos encamina a Jesús esta vez el testimonio viene en primer lugar de un gran educador San Marcelino Champagnat decía este santo que si los padres de familia tienen la dicha de grabar en el corazón de los niños la devoción a la Virgen María les decía habréis asegurado su salvación esta relación tan estrecha entre el amor a María y la salvación es algo que resulta chocante a algunos cristianos no católicos pero espero que a lo largo de los distintos testimonios vayamos viendo que aquí no se trata de idolatrarla a ella ni mucho menos sino más bien se trata de descubrir que allí donde el evangelio está de una manera tan completa tan luminosa tan pura tan encantadora y tan perfumada y todo eso es María evangelio que que comprende evangelio empacado de ese modo tan precioso tan completo tan perfumado tan agradable es muy difícil perderse muy difícil si una persona tiene que hacer un recorrido por un campo en noche oscura y sin luna pero le dan una buena y poderosa linterna y le dicen con esto no se pierde por eso porque verá con claridad el camino algo así y aún mejor es lo que puede lograr María cuando una persona de verdad adhiere su corazón al de ella entonces Marcelino Champañat quiere inculcar a los padres de familia la sana costumbre de que sean primeros catequistas de los hijos particularmente en esto de inculcar el amor a la madre de Jesús San Luis María de Montfort nos dice que María es el camino que nos lleva a el camino de la verdad y la vida que es Jesús María es el camino más seguro dice Luis María de Montfort el camino más seguro el más corto y el más perfecto para ir a Jesús de nuevo la razón para esto está en la plenitud de gracia que obra en ella el Evangelio no es fácil Cristo mismo dijo el que no tome su cruz cada día y me siga no puede ser discípulo mío y cualquiera que entienda las palabras del Señor sabe que cuando dice tomar la cruz todos los días no está diciendo algo sencillo ni algo que esté directamente a nuestro alcance abiertamente Jesús dice en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo para los hombres es imposible pero Dios todo lo puede entonces si el llamado del Evangelio es bello pero definitivamente superior a las fuerzas humanas como negaremos que resulta de particular ayuda y resulta una fuerza que nos anima que nos estimula que nos atrae ver que ese Evangelio si fue vivido si puede ser vivido y da una plenitud de vida y de gracia en una persona real como nosotros por decirlo de alguna manera lo que nosotros encontramos en ella es la gracia que le hizo posible ser quien es y ver que ese Evangelio funciona utilizo una palabra muy poco teológica tal vez ver que el Evangelio funciona ver que es real y que es bello y que es fascinante es una ayuda extraordinaria creo que tiene razón entonces Luis María de Griñón de Montfort cuando dice que María es el camino más seguro más corto y más perfecto para ir a Jesús llevamos dos puntos entonces primero María como madre en los momentos de angustia y ahí la frase de San Bernardo luego María como camino María como camino que nos lleva al camino María como camino que nos preserva en el camino María como camino que abrevia el camino según las expresiones bellas de dos grandes predicadores Marcelino Champagnat y Luis María Griñón de Montfort tercero un título muy conocido en tiempos recientes María Auxiliadora hablemos de María como auxilio de los cristianos y por supuesto la persona que hay que recordar aquí es el gran sacerdote el fundador de los salesianos Don Bosco San Juan Bosco siempre decía quien confía en María no se sentirá nunca defraudado él siempre enseñaba a los niños del oratorio a amar a María auxiliadora de los cristianos los invitaba a confiar en su amor de madre porque ella lo ha hecho todo esa expresión de nuevo hiperbólica que volveremos a encontrar en otro santo en nuestra época San Juan Pablo II ella lo ha hecho todo y Juan Pablo II dice soy todo tuyo proviene de la confianza que se obtiene cuando se acerca a alguien que es verdadera madre si nosotros miramos los cuidados que tiene una madre con el bebé nos damos cuenta que todo lo del bebé le importa le importa su salud física le importa su crecimiento intelectual le importa su crecimiento social le importa su corazón su mente su alma su eternidad es una característica muy propia del amor verdaderamente materno esto de ocuparse de todas las dimensiones del ser de aquellos que amamos y por eso tiene mucho sentido que santos como San Bernardo como San Juan Bosco llegaran a esa conclusión tan bella ella está en todo precisamente porque es madre precisamente porque quiere el triunfo de Cristo no en una o dos áreas de nuestra vida sino en todo lo que somos y en todo lo que hacemos punto número cuatro dentro de esta hermosa página de internet del sitio web catholic.net la castidad como fruto son varios los santos que podemos citar aquí llena de gracia bendita entre todas las mujeres no le habría hablado así el ángel si María no hubiera sido perfectamente pura y santa perfectamente pura y santa quien habla de este modo es el gran obispo de Hipona San Agustín que vivió entre los finales del siglo cuarto y los comienzos del siglo quinto falleció en el año cuatrocientos treinta es sabido por las biografías de este santo la enorme lucha que él tuvo que experimentar especialmente con tres cosas su vanidad unida a un tremendo orgullo en cierto modo fundado por las tremendas cualidades de que Dios le dotó era un hombre lleno de talentos pero así como estaba lleno de talentos se dejó llenar de vanidad se dejó llenar de arrogancia de orgullo y tuvo que luchar mucho con eso por supuesto antes y también después de su conversión luego toda esa lucha larga que tuvo Agustín con el tema de la verdad donde está la verdad estuvo buscando en escritores paganos por ejemplo en Cicerón estuvo buscando en escuelas filosóficas particularmente en la escuela de los maniqueos y finalmente llegó a encontrar esa plenitud de verdad en la persona de Cristo en este sentido Agustín nos hace acordar de otro gran pensador el filósofo laico y santo San Justino del siglo II entonces dos luchas grandes de Agustín fueron el tema de la soberbia y el tema de la búsqueda de la verdad pero junto a estos dos una tercera lucha que no fue menor fue la lucha con su propia carne con su propia sensualidad hombre diríamos malogrado corrompido tempranamente por las costumbres decadentes del imperio romano en su tiempo luego tuvo grandísima dificultad en desprenderse de ese lastre de sensualidad de voluptuosidad que por otra parte le parecía tan normal a tanta gente en el imperio pues en estas tres luchas Agustín se sintió auxiliado por la presencia de María singularmente en lo que tiene que ver con la humildad y con la pureza con ese contexto recordemos la frase que acabo de leer llena de gracia bendita entre todas las mujeres no le habría hablado así el ángel si María no hubiera sido perfectamente pura y santa otro santo que en sus pensamientos expresaba a María como aliada para la castidad era Santo Domingo sabio no confundirlo por favor con Santo Domingo de Guzmán el fundador de nuestra orden dominicana Santo Domingo de Guzmán fue un sacerdote que murió de algo más de 50 años de edad nació en España y fundó la orden dominicana en el sur de Francia en Tolosa ese Santo Domingo de Guzmán gran amigo gran cercano gran discípulo y cercano de María Santísima pero esta frase este pensamiento que voy a leer proviene de otro Domingo Domingo Sabio ese Sabio que es un apellido italiano se escribe con la B corta otro santo que en sus pensamientos expresaba a María como aliada para la castidad era Santo Domingo Sabio un joven acogido en el oratorio de Don Bosco y entregado totalmente a Dios hay que recordar que Domingo Sabio en contraste con el otro Domingo de Guzmán murió muy joven no había cumplido era prácticamente un niño un adolescente digamos no había cumplido 15 años de edad y esta es la frase que le dijo Domingo Sabio a Juan Bosco al gran santo fundador de los salesianos tus discípulos llegarán a la santidad si se esfuerzan mucho por conservar la virtud de la castidad y si cultivan una gran devoción a la madre de Dios efectivamente tanto en la vida espiritual como en la vida apostólica la pureza del corazón es una gran aliada dice santo Tomás de Aquino que nada colabora tanto a la paz y sosiego de la mente que la virtud de la pureza eso en cuanto al crecimiento nuestro el crecimiento espiritual y en cuanto al apostolado lo sabemos muy bien apenas una persona siente que hay otras intenciones otras pretensiones entonces ya no nos cree que de verdad esté en nosotros ese fuego de amor del Espíritu si encuentran en nosotros otro tipo de fuego otro tipo de pasión ya no van a creer que es el Espíritu el que nos mueve mucha razón tenía entonces Santo Domingo Sabio cuando le decía a San Juan Bosco tus discípulos llegarán a la santidad si se esfuerzan mucho por conservar la virtud de la castidad y si cultivan una gran devoción a la madre de Dios el quinto pensamiento que nos ofrece esta página de internet es este María es madre que ama y acompaña un santo relativamente reciente el fundador del Opus Dei San José María Escribá de Balaguer nos provee de nuestro siguiente pensamiento o meditación en los momentos cuando parece todo perdido cuando la llama está a punto de apagarse acude a María con ella todo es más fácil es como un eco de lo que nos decía Luis María Griñón de Monfort de lo que nos decía San Bernardo y San José María Escribá es del siglo XX Bernardo es del siglo XII ahí es donde es importante ver esas líneas de continuidad repito lo que nos dice San José María cuando la llama está a punto de apagarse acude a María con ella todo es más fácil ella no abandona a sus hijos antes solo no podías ahora has acudido a la señora y con ella que fácil esa expresión le gustaba mucho a San José María ese llamar a María la señora por una parte porque teniendo calidez es una palabra que también expresa sobriedad y nobleza podríamos decir el respeto que se tiene hacia una gran dama por otra parte la palabra señora nos recuerda que María no es un elemento decorativo cuando nosotros decimos que tal persona es señora de su casa pues estamos diciendo que no es un adorno que ella ordena y manda que ella dispone organiza y logra bueno eso es María en la iglesia y eso es María en el corazón de aquellos que se acercan a ella retomando las palabras de San Juan Pablo II te decimos este día a ti Santísima Virgen María totus tus recuerda que María nunca dejará de oír a sus hijos somos hijos suyos en el orden de la gracia que hermoso recoger estos testimonios y que hermoso me parece terminar esta reflexión no quiero hacerla demasiado larga recordando algunas oraciones que pienso que nos pueden inspirar vamos a otros autores por ejemplo esta esta es una preciosa oración tomada de un texto de San Alfonso María de Ligorio el fundador de la congregación del Santísimo Redentor aquellos que solemos conocer como los redentoristas San Alfonso María vivió en el siglo XVIII Virgen Santísima Inmaculada y Madre mía María a ti que eres la madre de mi Señor la reina del mundo la abogada la esperanza el refugio de los pecadores acudo en este día yo que soy el más miserable de todos te venero gran reina y te doy las gracias por todos los favores que hasta ahora me has hecho especialmente por haberme librado del infierno que tantas veces he merecido te amo señora amabilísima y por el amor que te tengo prometo servirte siempre y hacer cuanto pueda para que también seas amada de los demás pongo en tus manos toda mi esperanza toda mi salvación admíteme por siervo tuyo acógeme bajo tu manto tu madre de la misericordia y ya que eres tan poderosa ante Dios líbrame de todas las tentaciones o bien alcánzame fuerzas para vencerlas hasta la muerte te pido un verdadero amor a Jesucristo espero de ti tener una buena muerte madre mía por el amor que tienes a Dios te ruego que siempre me ayudes pero más en el último instante de mi vida no me dejes hasta que me veas salvo en el cielo para bendecirte para cantar tus misericordias por toda la eternidad así lo espero amén este es un santo obispo misionero Alfonso María de Ligorio príncipe entre los doctores de la moral católica hombre lleno de generosidad y de piedad pero además de sabiduría creo que un santo en el que se cumple particularmente lo que hemos dicho esa unión entre lo intelectual y lo afectivo es precisamente este querido Alfonso María de Ligorio y ya ves que encuentra él en María y con que palabra se dirige a ella nuestro último texto va a ser de un santo todavía anterior anterior a todos los que he mencionado con la excepción de San Agustín esta es una oración de San Anselmo doctor de la iglesia que vivió en el siglo 12 en el siglo 11 perdón murió a comienzos del siglo 12 oh bendita entre todas las mujeres que vences en pureza a los ángeles que superas a los santos en piedad mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo señora mía quisiera suplicarte que por una mirada de tu misericordia cures las llagas y úlceras de mis pecados pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad tengo vergüenza señora mía de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles por temor por temor de que tú a tu vez tengas horror de mí a causa de ellas y sin embargo yo no puedo ser visto sin ellas que preciosa humildad de un hombre lleno de tanta luz de un hombre lleno de tanta sabiduría estas últimas son palabras humildísimas del gran doctor de la iglesia San Anselmo de Canterbury demos gracias a Dios por estos santos y notemos a modo de conclusión lo que ellos encontraron en María yo lo sintetizo en tres puntos vieron en María Evangelio realizado todo lo que Cristo quiere y todo lo que Cristo da todo lo que Cristo pide y todo lo que Cristo otorga todo se encuentra en María primer punto María Evangelio realizado segundo punto María verdadero auxilio especialmente en momentos de tribulación razón teológica nadie como ella desea nadie como ella trabaja con mayor intensidad en el reinado de Cristo y como se trata de que Cristo reina en todo nuestro ser entonces ella es verdadero auxilio especialmente cuando sentimos desfallecer y tercer y último punto María es el rostro amable y bello de la verdad de Dios como ha llegado a salvarnos es decir no es solo que sea una persona buena en el sentido de ejemplar es que es una persona amable en el sentido original de esa palabra amable es lo que merece ser amado es lo que llama a amar es lo que atrae a amar la belleza del Evangelio en María hace que el Evangelio mismo sea amable y esto conduce por caminos de mayor facilidad y sobre todo de mayor alegría de mayor entusiasmo de mayor fuerza en el seguimiento de Cristo hemos gracias a Dios que nos ha dado tan poderoso auxilio y sigamos con su ayuda y con la ayuda de María Santísima en nuestra vida cristiana gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el principio de la vida y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo